La siguiente rola se llama A Todos Lados y es con mi carnajo, el Rodríguez de Punta y Coma. La bandera está prendida, herida, loco pela si nos mira, mira, pa' guachar a todos lados, vamos, aquí en la esquina mi perro tumbado. La bandera está prendida, herida, loco pela si nos mira, mira, pa' guachar a todos lados, vamos, aquí en la esquina mi perro tumbado. A ver que esta bebé, te pegaré pa' que se eleve, con el compadre, compadre, que trae con mi cuerpo en la boca y veneno, que yo me atrojuejo de plan, yo con esto, que pase el sube de esta mierda que no sepa, que todos hagan el tele, con poca trayecta, hoy todos quieren corona y ser la verga, pero no saben nada y todas las cuales la receta, ventele cajeta. Me llega nunca, si yo corra hasta conecta, no, el de la flora importa, ya está a todos lados, la fila en tu esponillo, rola, cola con los pavos. Estamos llenos, no dejamos nada, no hay muerte, es uno así, es mi fuerte, yo, la bandera está prendida, rojo apenas y nos mira, mira, va a guachar a todos lados, vamos, aquí en la esquina mi perro tumbado. La bandera está prendida, rojo apenas y nos mira, mira, va a guachar a todos lados, vamos, aquí en la esquina mi perro tumbado. Y me mira, descartado es mi salón, en las calles donde sea que yo, haztejado, va a tapar, es padre, tranquilo, relajado, no te asignan con las patas, no hay carneta de Cervantes, soy yo la pedra, la vez, en Lucas como el A10, como ves, me juntaron estos locos de la aurora y fortales, para hacer las rimas y los versos parecer fáciles, y no es como nadar para el pez, entre puros tiburones, así de fáciles, en este par de vidas yo soy un tiburón, no blanco, no cualquiera, mi cabrón, ¿qué pasó? quizá no el más chingón, pero sí de lo mejor, así es como fluyo en la base, sigo en trance, todo leo y mi mente forma frases, algunas se transcriben, y otras se deshacen, pero con las que me quedo, danos lotas que se hacen. La bandera está prendida, mira, rojo apenas y nos mira, mira, va a guachar a todos lados, vamos, aquí en la esquina mi perro tumbado, la bandera está prendida, mira, loco apenas y nos mira, mira, va a guachar a todos lados, vamos, aquí en la esquina mi perro tumbado, yo, yo, ¡vámonos perros! ¡Agrifo Lucas Córdoba desde las 5 rectos! Voy a, voy a, voy a darle dos rulitas a mi carnal cachorro, que me hizo volver, de ahí para que escuchen sus rulitas. Bueno, venga, vamos a ti, y es un saludo. ¡Agrifo Lucas! ¡Agrifo Lucas! ¡Agrifo Lucas! ¡Agrifo Lucas! ¡Agrifo Lucas!